A veces hay que vivir como nadie quiere vivir, para después vivir como nadie puede vivir. Así que, tranquila. En vez de comprarme ropa, comprarme zapatos, comprarme un cambio de celular, tener carro o lo que sea, era para el proyecto, para el sueño, porque sabía que eso eventualmente iba a dar frutos. Tardó años. No les estoy diciendo que hay, sí, la paciencia. No, o sea, de verdad nuestra vida dio un salto cuántico importante hace un año y medio, más o menos. Bienvenidas a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa. Estamos contentas porque andamos explorando este nuevo formato, porque nuestra invitada al día de hoy está un poquito a distancia, pero la sentimos cerquita. Es una Mujer Alfa que te queremos presumir desde ya, porque creemos que compartimos y que tenemos como demasiados ejes en común. Te vamos a platicar cuál fue el eje justo de Mujer Alfa que ella eligió. Y a lo largo de este podcast vamos a estar platicando sobre hábitos, sobre cómo construirte esos hábitos para transformar tus realidades, cómo elegir cómo es que quieres vivir y disfrutar de lo que quieres vivir. Entre muchísimas otras cosas más, antes de presentártela, pues yo sé que a ti te emociona también mucho tenerla por acá. Sí. Mariana es de esas amigas, como decía Nimbe, que están a la distancia, pero que no están lejos en mi vida y que se saben muchos capítulos y yo me sé los de ella. Y justo esos son los capítulos que te queremos compartir hoy, porque si quieres saber cómo empezar a construir el estilo de vida que tú quieres, cómo adueñarte de cada meta y lograrla, y aparte cómo disfrutar en el proceso del camino, cómo disfrutarte a ti misma, cómo transformarte, cómo ser libre financieramente, cómo tener esa libertad que te haga explotar de felicidad y creatividad, créeme que Mariana es la persona a la que yo recurro para espejearme y es la que decidí que viniera al programa para explicarnos cómo ella le hace, cómo se construye sus rutinas, de qué hábito se agarra, cómo ella construye su equilibrio, que no es un camino lineal ni todo parejito, sino que también ella ha aprendido a amarse y apapacharse en estas subidas y bajadas que tiene la vida normalmente, y por eso yo estoy muy emocionada de tenerla aquí cerquita con nosotras. Y pues ya quiero que empiece el capítulo, así que te tienes que quedar porque esto se va a poner muy bueno. Bueno, sírvete algo ya de tomar, es más, vele dando aquí suscribir. Si quieres que una amiga también comparta esta visión, o si sabes que a una amiga le puede interesar esto, mándaselo ya ahorita porque de verdad que se va a poner muy bueno. Y pues bueno, te platicamos un poquito de quién es Mariana, qué ha hecho, y por qué también para nosotras es como muy importante tenerla aquí. Sí, justo, te voy a leer un poquitín de su semblanza, pero ya quiero que la escuches porque siempre tratamos de hacer como este warm-up o este espacio antes, pues para aflojarnos y sentirnos un poquito más en confianza, y era como, sí, o sea, como que todo lo que dice y todo lo que compartimos justo, o sea, es como, tiene este punto en común. Bueno, ella es una mujer en constante transformación, le encantan temas de bienestar, de desarrollo personal, justo ahí es como que donde comenzamos y a hacer clic también, ¿no? Como a compartir todas estas cuestiones. Y justo algo que a mí me llamó mucho la atención, que estaba viendo estos últimos días videos que ella tiene en su canal de YouTube, es como esta soltura para hablar de problemas como, o etapas en la vida tan difíciles que de pronto enfrentamos. Tiene un video bastante bueno en el que habla de cómo vivió con ansiedad y, bueno, también creo que es esta facilidad de poder hablar de lo difícil que hemos atravesado que puede ser transformador para las vidas de otras personas. Hoy es actriz, es emprendedora, viene regresando de viaje, ahorita nos vas a terminar de contar, pero me encanta leer que creas proyectos de alto impacto, entonces ya quiero que todas y todos escuchemos. Bienvenida, Mariana. Este es tu podcast, este es tu espacio, cuando quieras puedes regresar. Porque aparte siento, o sea, ya desde ahorita ya estoy sintiendo que nos va a faltar tiempo. Pero bienvenida. Muchas gracias y mucho gusto de conocerte a ti y a Lau. Pues un placer volver a coincidir en este nuevo episodio de nuestras vidas, en este capítulo nuevo en el que se están abriendo caminos y pues mucho honor el estar aquí presente compartiendo con ustedes una charlita acá medio chill, a gusto, que esperemos que contribuya mucho a todas y todos los que nos están escuchando. Sí, que ojalá no nos falte tiempo y alcancemos como a compartir lo más que queremos, porque justo antes de empezar yo le decía a Mariana, es que hay mucho que decir, o sea, hay muchos temas, pero siento que lo que más nos ha ocupado o preocupado a muchas amigas que conozco que sé que son de mi edad, si tú en este momento te sientes identificada con esta necesidad de sentir esa pasión en tus días, porque también hay como mucho en Instagram de que vivo súper apasionada, me encanta lo que hago, disfruto mucho mi vida, y no sabemos si eso es real, uno, o sea, no sabemos si las personas que lo publican es real, si de verdad lo viven. Ayer platicaba con una amiga y me decía, ¿y a poco tú aplicas todo eso que cuentas en tu podcast? Y dije, qué curioso, o sea, qué curioso, porque sí es una pregunta súper válida, porque sí, a mí me encanta compartir este contenido y me encanta que me lo pregunten porque sí, o sea, yo sí soy de esas que se construyen sus propias herramientas y las aplican su vida, sé que Mariana también, sé que tú también, entonces desde ahorita, por favor, escucha fuerte que si estás en este podcast es porque nosotras tratamos de crearnos esas herramientas y además como vivirlas genuinamente, ¿no? O sea, de verdad, atravesar todos estos procesos, compartirlos con esa intención de seguir impactando nuestra vida y la de los demás. Entonces, sí hay mucha necesidad allá afuera, Mar, de cómo le hago para vivir una vida con súper propósito, con súper pasión, que sea genuina, que sea congruente, que vaya conmigo y que no con las expectativas de los demás. ¿En qué momento tú te diste cuenta que querías empezar a vivir una vida con base a tus propias expectativas? Fíjate que yo me acuerdo perfecto de ese momento. Sería muy larga la historia, pero lo voy a resumir en que tuve la peor crisis de ansiedad en mis 18 años. O sea, te estoy hablando de que me dio hepatitis nerviosa porque mi cuerpo regó la bilis de tanto estrés que tenía, no fue viral, no fue nada, fue algo que mi cuerpo generó. Me picó el dengue como a la semana de que empecé con la hepatitis y empecé a tener ataques de pánico constantemente. Ya tenía meses teniendo un ataque de pánico como cada dos, tres días, pero me empezó como diario, diario, diario. Bajé, o sea, yo tenía 18 años, pesaba 31 kilos. O sea, imagínate eso. Y, o sea, justo fue como una semana antes de que cumpliera 18. Y ya ves, yo cumplo el 6 de diciembre y para esas fechas ponemos el arbolito. Yo siempre sigo de hacer mi carta al niñito Dios, aunque ya sé que ya no me va a traer nada, pero siempre agradeciendo y pidiendo cosas lindas para mí, para mi familia, como desde otra intención, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en ese momento donde yo dije, me estoy muriendo, no puedo comer, estoy amarilla, o sea, estoy en la prepa y no he podido ir las últimas tres semanas de fin de curso porque estoy muy enferma. Estaba mi zapas a punto de internarme porque no podía comer, pero no quería porque tenía ansiedad. Un caos, ¿no? Entonces yo en esa carta, ya al niñito Dios, yo le puse, le hice un compromiso con él, pues. Yo soy mucho de compromisos inscritos. Entonces yo le hice el compromiso y le dije, si me ayudas a salir de esta, te juro que voy a usar cada uno de mis días para ser muy feliz y para impactar de manera positiva con mi experiencia de vida lo que pueda al mundo, a los que me rodean. Entonces en ese momento yo dije, tengo que hacer algo para cambiar. Y ahí fue cuando entró en mi vida el Reiki, entraron los imanes, o sea, la miopatía, la tomada, pero las flores de Bach. Y empezaron a entrar muchas herramientas que me fueron ayudando a vivir ese proceso ese año, ¿no? Cumplí 18 y como que todo empezó palatinamente a mejorar, pero fue ese momento de quiebre en el que yo así le dije, Dios, por favor, soy yo aquí pidiéndote de rodillas una oportunidad y te prometo que voy a usar mi vida para algo positivo. Me encanta, amiga, güey. Yo siento que voy a llorar mucho en este capítulo. Y qué bueno, así que si tú sientes como que emociones encontradas, sentimientos, y te decía, si te sientes identificada, porfa, déjanos en los comentarios en qué momento te identificas con nosotras, de qué forma, de qué temas, para que sigamos hablando de eso, porque al final, como decía Mariana, ¿no? O sea, esa es la vida. Y algo que te quería preguntar, porque a veces, y lo dijimos al inicio, ¿no? O sea, creemos que la vida es esta línea perfecta en donde no te ocurren cosas o en donde tu equilibrio se basa en estar así, plana. Un amigo apenas me decía, pero estar plana es ir a medias y las medias tintas en este mundo no nos funcionan más para una transformación. Entonces, la vida no es esa planitud, no es ese volar planito, no es estar feliz todo el tiempo. ¿Cómo le hiciste tú? Porque, ¿hace cuánto fue eso? O sea, ya tiene un ratito, amiga, no quiero que calculen tu edad, pero lo que quiero llegar es... Y qué nos importa. Y qué nos importa. Pero lo que quiero ir es que sepan allá afuera que no es magia. O sea, sí hay magia de por medio, pero que no es instantáneo. Una transformación así de grande no es instantánea, requiere su tiempo, requiere su espacio, su compromiso, como decías, pero ¿cómo le has hecho tú para que en todo espacio de tiempo te apegues a ese proceso, a ese compromiso para que no lo sueltes y que no te sientas como frustrada en algún punto de decir, oye, es que no veo cambios ahorita y tomé una decisión ayer, ¿no? Mira, una palabra, voluntad. Yo creo que, y siempre lo he pensado, o sea, el humano no hace con el libro herveldrío. Y ahí es donde puedes elegir cuánta energía le pones a cualquier cosa o dónde puedes poner tu enfoque. Mi enfoque y mi energía han estado muy constantes en mi vida a partir de ese compromiso. No sé si fue el momento, no sé si fue cómo me sentía, pero yo creo que, o sea, ese momento fue decisivo para darme gasolina y regresar a él. Obviamente hay momentos de frustración, obviamente hay momentos donde siento que no avanzo, obviamente después de ese momento hubieron otros miles de momentos de quiebros donde dije, ¿qué está pasando con mi vida? De los que, o sea, tú has sido testigo, pero yo creo que la palabra clave aquí se llama voluntad. Sí me tiro a llorar dos, tres horas horas y digo, a ver, te me bañas y mañana vuelves a agarrar. Y me acuerdo que yo desde pequeñita, a mis 18 años, me escribí aquí la palabra Fénix, 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 Fénix. Entonces, cada vez que sientes, pues, como ese bajón, pues normal y regular, que somos humanos y la vida como dices es así, porque yo también creo que esto es la muerte. O sea, el equilibrio perfecto no existe. Pero cada vez que estás como que en la parte de abajo y que necesitas como este impulso, yo me acuerdo mucho del Fénix, como que ahí guardo mi voluntad. O sea, agarra como que en un animal de poder lo que representa para mí la voluntad y me lo recuerdo y digo, a ver, como el Fénix, ni modo, las cenizas y renaces y más fuerte y las alas y empiezo como a volar mi imaginación y de ahí viene yo creo que la fuerza de poder arrancar una y otra vez a pesar de cualquier cosa que suceda, ¿no? Que las muertes, que el COVID, que la pandemia, que el trabajo, que el dinero, que la salud emocional. Si tienes vida, tienes oportunidad de todo. Súper. Qué fuerte. Ahorita que decías eso, hace un par de días mi maestra de yoga me dijo algo que me voló la cabeza que es el equilibrio es la falsa percepción de la estabilidad y de que no estamos en movimiento. Y yo así, ¿qué? Para quienes en algún momento, o sea, no tienes que practicar yoga para saber esto, ¿no? Si alguien en algún momento ha intentado como pararse en un pie o sostener un pie arriba y como que mantener el equilibrio, nunca estás completamente fija. Siempre estás sumiendo el abdomen o tratando de encontrar justo ese equilibrio para quien se para de cabeza o para quien se para de manos. Siempre es como este ida y venir del propio movimiento del cuerpo que te mantiene en equilibrio. Pero el equilibrio nunca es una estabilidad, o sea, es una falsa percepción de que estamos sin movernos. No significa, o sea, como que nos hemos hecho a esta idea de estoy equilibrada y estoy bien y todo cool. No, pues estoy equilibrada. Estoy en constante movimiento todavía, pero parecería que no, ¿no? Entonces, como que ese ejercicio y mientras nos lo decía, hicimos como que hay un ejercicio justo de agarrar cada quien una postura en equilibrio. nos puso a todos y fue así como de guau, o sea, es que no puedo, o sea, para estar quieta tendría que sentarme o tendría que depender de algo más, ya sea del suelo o de una silla o de algún otro punto de apoyo, ¿no? Pero si quiero trabajar en mi propio equilibrio, tengo que estar consciente de que voy a estar en constante movimiento. Guau, qué bonito. Creo que tú, Mariana, no sé, te digo, nos sospejamos mucho y como que nos agarramos del bracito, ¿no? De, ay, ahora estoy en esta etapa de mi vida y así. Yo me inspiro mucho y de verdad que me pusiste a llorar el otro día cuando me dijiste, no, es que tú me inspiras de vuelta, ¿no? Y admiro, admiro como mucho eso y yo así de, ay, qué bonita inspiración así mutua. Pero me encanta como que tú tienes muchos métodos y muchas formas, fórmulas y estrategias que te has creado para ti y que te han funcionado. Sé que mucho también es como este conocimiento multidisciplinario que tienes porque pues le has como buscado en diferentes filosofías, en diferentes metodologías y este autoconocimiento y toda esta comprensión de lo que a ti te funciona porque lo has aplicado. O sea, me encanta que lo compartes, ¿no? Para que vayan a seguir las redes sociales, por favor, aquí se las vamos a dejar para que vayan a conocer todo lo que ella tiene. Pero ahorita que hablábamos como de este equilibrio que es que me encantó y me voló la cabeza que es estar en movimiento, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, en esos días malos? Y si nos estás escuchando en plataformas de audio, ya sabes, hice esta ceñita de que entre comillas, pero ¿cómo le haces tú para regresar a ponerte en equilibrio? Porque sé que la ansiedad nos puede detener y sé que la ansiedad nos detiene para decirnos cosas, pero ¿cómo le haces tú para como pasar esa olita de me está, la ansiedad está sobrepasando mi cuerpo, hay algo ahorita que toca ser atendido, voy a darle la vuelta, voy a escucharme y me voy a poner en equilibrio. Sé que tienes como estas fórmulas de bajar pendientes, de hacer cosas, o sea, ¿cómo le haces para regresar a este back to reality, entre comillas? Fíjate que yo creo que el primer paso siempre es la pausa. Creo que el año pasado sané muchas cosas, di un brinco enorme en mi estabilidad emocional, en mi salud física, en mi salud, en muchas maneras, pero le di una pausa a mi trabajo. O sea, me di cuenta que no puedo hacer todo al mismo tiempo, con la misma intensidad y mantener el mismo equilibrio en mis relaciones, en mi familia, en mi salud, en el trabajo, no. O sea, yo le di una pausa a cosas que en ese momento no eran mi prioridad, porque sé que yo vi que en mí, mi rueda que más es que todo funciona, es mi salud. Entonces, cuando yo veo y requiero que esa área tenga cuidado especial, ya no me peleo con ella, ya no me peleo con que tengo que ser productiva, tengo que ser la mujer más proactiva, voy a cumplir con las cinco metas que me... A ver, cálmate, pausa, que es prioridad en este momento, ok, ya lo habrás en este momento, ahorita esto, en la tarde aquello, tranqui. Y eso lo hice un año completo, y esa fue mi estrategia el año pasado, dije, pausa, si no fluye ahorita no pasa nada, voy a hacer, empecé el podcast, lo empiezas como muy a mi ritmo, tranquila, no desde la energía masculina de haz, cumple, metas, paz, paz. Abre este tiempo. Ajá, y ahorita estoy volviendo a retomar como ese equilibrio de la energía masculina integrando la vida de una forma más sana, no tan dominante, porque me hizo enfermar mucho. Entonces, sí, o sea, creo que para mí es permitirme la pausa y saber en dónde, porque sé que mi energía requiere estar en un espacio que me va a hacer florecer lo demás. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahorita que hablabas de la energía masculina, yo fíjate que al revés, siempre les digo que nos agarramos del bracito, porque yo me había cachado que había estado como mucho con esta energía masculina. O sea, justo incluso también la doctora Steph, que ya la conocen, porque seguramente, y si no, vayan a ver el video que está por aquí, que Chito nos va a poner, no sé si por acá o por acá o en qué momento me pongo a bailar, pero justo Steph tiene este check-up en donde te incluye hasta los chakras, ¿no? Y entonces cuando me dice, oye, toca trabajar este chakra, que es el chakra sacro, el de la creatividad, yo venía de un ritmo de energía masculina 100%. Proyecciones, Excel, documentos sobre documentos, planeaciones estratégicas, bueno, después de ser como project manager, te quedas con ese chip de deadlines, que incluso la palabra deadlines, ya después cuando la razóné, dije, madre, eso sea, no puedo seguirle diciendo deadlines a mis propósitos o a mis metas, porque en dónde estoy poniendo esa intención de, del nombre, ¿no? O sea, como que me empezó a hacer tanto ruido que dije, qué fuerte la forma en la que yo también me estoy hablando para alcanzar mis sueños, agarrándome de esa energía masculina de él tiene que pasar en este momento, ¿no? Pero es que es justo eso, o sea, es justo encontrar ese balance en ti, en tus propias energías para poder regular y decir, ok, me voy a agarrar de esta energía masculina que me pide planeación, pero en mi caso me funcionó un ratito, o bueno, más bien adoptar esta intención en mis meditaciones hacia iluminar y atender mi chakra sacro para que entonces hubiera esta explosión de creatividad que yo también quería salir, y después se vino Productive But Self Kind que es este e-book de hábitos y tal, entonces creo que también como el conocernos a esos niveles nos ayuda a poder abordarnos de diferentes formas. Híjole, es que siento que no terminamos, ¿no?, en este aprendizaje y me encantan las pausas de las que hablas porque entonces en algún, en ese momento es esta energía la que hay que trabajar o la que encuentras como equilibrar pero no va a ser la misma después pero después quizás te vas a topar con algún otro bloqueo mental o con algún otro entorno o algo que afecte el entorno más bien como externo y entonces es como como lo decíamos también en otro podcast que grabamos con Barbie, creo, pero justo hablábamos de no hay una fórmula, ¿no? O sea, entonces creo que sí podemos ir agarrando como de estas herramientas de la pausa, de meditación, de mindfulness, de no, no, no buscar un, como una barrera o una, o una cerca hasta donde llegar y decir, ok, ya estoy bien hasta aquí y entonces siempre voy a estar bien y entonces aunque venga algo mal porque ya llegué hasta aquí, ¿no? Y qué tal que de pronto la siguiente se va a poner más difícil, entonces, ¿cuál sería ese? Y se los quiero preguntar como a las dos, ¿no? ¿Cuál sería esa otra herramienta? Ok, ya hablamos de pausa, ya hablamos y voy haciendo como mi listita, ¿no? ¿Qué sería en esta lista de el equilibrio siempre en movimiento o de este camino siempre en movimiento después de hacer una pausa, después de encontrar tus energías, después de recurrir a como temas integrales para ordenarte y checar qué onda, ¿no? Ya sean temas de proyectos, ya sean temas personales, o sea, como qué, ¿cuál sería? ¿Qué sería después de hacer esta pausa? Pues yo creo que depende mucho de la intención que quieras que tenga esa pausa, o sea, ¿para dónde quieres que vaya tu camino? O sea, yo en general, yo siento que cuando quieres que algo se siga cambiando y transformando, después de esa pausa, que fue necesaria, porque hasta ese momento antes algo estaba medio en caos, si quieres que ese caos se transforme en otra cosa, en tu propia vida tiene que transformarse por medio de ti, entonces, yo siempre aplico la de ser diferente y a lo mejor suena mucho a lo que, muy repetitivo a lo que siempre comparto, pero yo me pregunto, a ver, si ya fui así, ansiosa ayer, ¿cómo puedo ser hoy una Mariana diferente, que piensa diferente, que sienta diferente, que tiene hábitos diferentes, eso me levanto ese día sintiéndome la mujer más diferente del universo a comparación del día anterior, porque se dice que el 95% o más de los pensamientos que tuviste ayer los vas a tener hoy y los tuviste entier, entonces, imagínate el nivel de co-creación que estás teniendo en tu vida, entonces, yo aplico mucho eso, digo, ¿cómo puedo ser diferente hoy, que no haya sido ayer, para crearme un mejor día a partir de trabajar mi bienestar, a través de, y aplicamos también en proyectos, porque me pongo más enfocada, porque a veces digo, falló mi disciplina, falló mi falta de profesionalismo, faltó a lo mejor mi enfoque o mi capacidad de querer vender o la pena o lo que sea, y digo, a ver, ¿cómo puedo ser hoy diferente a la Mariana que fui ayer para estar más enfocada en vender, para sacar como mi foie y que la gente lea mi energía y quiera ser parte de esto, ¿no? Entonces, siento que después de la pausa empiezo a ver cómo puedo ser diferente para cambiar lo que pasó ayer a lo que puedas crear hoy. Y que es esta espejeada, ¿no? Que también nos sirve mucho como para decir, ok, no desde una, desde un juicio contigo, o sea, no desde esta conversación dura, porque yo hacía mucho eso, ¿no? O sea, yo era como de, ah, es que la regué realmente en esto y en esto y en esto, pero si cambias ese tono en la forma en la que te hablas, apenas leía algo, ¿no? O sea, piensa que le estás hablando a la persona que más quieres, o sea, neta, ¿no? O sea, haces ejercicio de, si a la persona que más quieres es tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, tu amiga o lo que sea, ¿cómo le hablas? O sea, ¿de qué forma? ¿De qué forma le dices las cosas para, o sea, para generar un cambio, ¿no? Entonces, de esa forma háblate a ti y me encanta que dices, ¿no? O sea, le pongo una intención lejos de un regaño. Y ahorita que decías tú como de estas técnicas de qué sigue después de hacer una pausa para mí y creo que también para Mariana me atrevo a hablar por ella. Muchos son las rutinas que me hacen como sentir que se refuerza este compromiso conmigo porque también quiero que hablemos de cómo construir un compromiso contigo, de qué se trata, en qué momento lo determinas, en qué momento te determinas a ti y todo, pero siento que a mí mis rutinas, que ojo, a mí yo tengo como esta historia larga con mis rutinas, y con los procesos, tengo como esta transformación con mis propias rutinas porque yo creí que se trataba de hacer un chingo de cosas en muy poco tiempo antes de que empezara mi día laboral y entonces, pues sí, también me sumé al club del 5 de la mañana, me dormía temprano y ojo, a mí eso me funciona porque sé que soy una persona matutina y me encanta sentirme adelante del mundo, o sea, es como ese flow que yo necesito sentir para decir, sí, y lo estoy logrando y para empoderarme y llenarme de energía y así, entonces para mí me funciona mucho ser muy mañanera porque me hace sentir muy bien, me levanta la autoestima y todo, pero no sé si a ti te pasó, de repente mis rutinas me empezaban a estresar porque era de, no, maldita sea, a las 6.50, yo tenía recordatorios de que 6.45 te toca leer, 6.50 te toca llorar, 6.55 te toca escribir, ¿no? Y entonces yo así de, check, 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 y de repente empezó a hacer esta carga de decir, fuck, ya no puedo porque a las 6 de la tarde me daban ganas de llorar y era como, no, aguántate porque mañana en el proceso de gratitud vas a sacar todo. Entonces era como, no, cuadrada otra vez, energía masculina, queriendo controlar, queriendo hacer cosas. ¿Cómo lo has hecho tú, Mariana, para tener este espacio de autocompasión pero al mismo tiempo disciplina contigo en tus rutinas? ¿Cómo han ido transformándose? Pues sí, mirá lo tuyo, tuve mi etapa de ya son las 3 de la tarde y quiero llorar porque no he cumplido con la mitad de las cosas que dije que iba a cumplir para mí, no, me amo lo suficiente que está pasando desde este látigo pum, pum, pero se ha transformado mucho desde estos últimos años y la verdad yo siento que ya es como que, a ver, todos los días pueden ser diferentes, o sea, sí tengo mis moods y identifico qué, pero como que ya confío mucho más en mi intuición y no en mi proceso mental de cómo creo que era, o sea, porque ahí entra la mente, o sea, la mente te dice A, B, C, D, E, ok, puede ser una guía, y un papel, pero quien determina qué tan viable es ese mapa para mí hoy, pues es mi intuición y mi corazón y lo que necesito, tú sabes, a lo mejor hoy no necesito leer y no me importa y ni siquiera quiero, ¿por qué lo voy a hacer? No va a aportar nada a mi vida, mejor ese rato se lo doy prepararme mi jugo verde con mucha más calma, a lo mejor escuchar un, no sé, un podcast y me dejo de pelear con lo que dije que iba a hacer cuando encontré un camino que puede ser más amable para mí el día de hoy, o sea, como eso, creo que recurro más a escuchar mi intuición y elegir desde ahí, desde mi cuerpo, desde el corazón y no desde la mente qué debe, qué rumbo debe de tomar mi día, solo porque un día antes no funcionó no significa que el día siguiente tenga que ser así y me relajo, digo, a mí me va a morir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Exacto, y además se me hace súper congruente porque sí se alinea mucho a esto que nos decías antes, ¿no? Y si vas anotando, please, anótale y si no, ya suscríbete al newsletter porque también te vamos a mandar como este resumen del chismito y el link lo tienes aquí abajo en la cajita de la descripción y déjanos el like, ¿no? También, ya, de paso, pero me encanta porque se embonan estos temas de, ok, me permito cambiar de un día a otro porque si no, voy a seguir teniendo los mismos resultados que he tenido en todo este tiempo, ¿no? Eso ya es, ya se sabe, se sabe. Creo que es súper poderoso ahorita la forma en la que construiste esa oración, o sea, el me permito, ¿no? Y también tiene mucho que ver con esto que platicábamos con Mariana antesito de comenzar que me encantaría que nos puedas como que platicar más y detallar más, pero justo nos cuenta que viene regresando de viaje honeymoonero y entonces Lau nos compartía un escrito de sus redes, ¿no? Extraído de las redes de Mariana, pero hablas de este pacto que es contigo misma, ¿no? Y que a veces nos cuesta un chorro llegar a entenderlo, ¿no? O a veces lo tenemos que entender o conocer a madrazos porque es como, ah, órale, entonces, ok, si puedo ir yo primero, ¿no? O sea, como que mi rutina no tiene que ir por encima de lo que yo quiero, siento o necesito. Mis estándares de productividad no tienen que superar la de mi salud mental, ¿no? Porque, ok, sí puedo ir primero, ¿no? ¿Cómo es este pacto que aparte me encanta que dices, el pacto más poderoso va por arriba de cualquier otro y sé que en muchos años cuando recuerde el pasado estaré orgullosa de siempre de hacerme mi prioridad? No, y además, ahorita que nos cuentes algo súper súper rico es esta invitación a la conciencia que nos hace Mariana con este post, o sea, porque neta, cuando yo lo vi fue como, a ver, hay varios temas aquí a desmenuzar. Hay un chorro, sí. El primero, o sea, si estás pensando que una pareja emocional, o sea, que una pareja sentimental, que un novio, un esposo, o la forma o la unión que para ti sea la más sagrada y la más comprometida, o que proyecte ese compromiso de amor, ojo, me encanta esta invitación Mariana, ok, tú eres tú, esa persona es esa persona y juntos van a hacer un proyecto nuevo. Exacto. Entonces, ¿cómo Mariana se permite quedarse en sí misma para no pasar a ser de nadie, no? Porque también eso es otro en la cultura mexicana y latina también se piensa que las mujeres se casan o espero que si estás aquí ya sabes que esto ya ni lo tenemos que comentar, ¿verdad? O sea, es como, ya no queremos ser ese tipo de rol, ya no queremos seguir ese tipo de estereotipos de la mujer en donde se esperaba que nos casáramos para solucionar temas, ¿no? Así de soledad, de dinero, de esperanzas, de lo que sea. Entonces, ¿cómo le hiciste tú, Mariana, para prepararte para esta nueva etapa de tu vida? ¿Y cómo fortaleces ese compromiso contigo? ¿En qué momento? Fíjate que yo no sabía que tenía que prepararme por esa etapa hasta que estaba un día antes de esa etapa, o sea, antes de firmar. Yo decía, no, todo está bien, todo está bien. Y haz de cuenta que nosotros, o sea, fue una boda civil esta, ¿no? Fue un jueves, nuestra boda civil fue un jueves en la tarde-noche y el sábado antes de la boda, o sea, menos de una semana, me entró fiebre y yo, no manches, tengo COVID y me bajó ese día y dije, no, será por eso, será bochor, ¿no? Y yo algún momento antes de mi vida, cuando tuve cambios fuertes, cuando me cambié de casa, me independicé, bla, 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 recuerdo que me dio fiebre. Entonces dije, a ver, ojo aquí, mi cuerpo me está diciendo algo que estoy ignorando, que estoy dando por hecho y a partir de que tuve terapia porque le dije a mi psicóloga, oye, estoy viviendo esto, tengo fiebre, me canso en menos de una semana y empecé a sentir miedo y emociones que creo que no había reconocido y justo un día antes de la boda fue que tuve mi terapia y salió todo así que, sí, esto siento, tengo estos miedos, no puedo creerlo y yo vengo de una relación que hemos construido ya cinco años viviendo juntos, o sea, ya somos un matrimonio, ya le conozco todo y tenemos una dinámica muy padre en la relación que hemos ido como acoplando conforme las etapas y todo lo que hemos vivido, pero que el hecho de firmar algo como que, este es un compromiso que estamos queriendo que pase una etapa más profunda en cuestión legal y por los beneficios que tiene y etcétera, me hizo temblar, entonces dije, a ver, tuve que solucionarlo porque yo quería estar segura ese día de caminar, de firmar algo y sentir paz en mi corazón, entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? pues no sé dónde me salió la inspiración y dije, me voy a escribir una carta, me voy a invitar a cenar, o sea, mi último día de soltea legal, así que amor, yo me voy a enseñar aquí en frente, sola, pero yo sola, me voy a escribir mi carta, me voy a bañar tranquila y hasta estuve a punto de dormirme en otro cuarto, decir, a ver, quiero mi espacio, o sea, y se vale, como que necesitaba conectar conmigo porque había estado muy metida, que la boda, que la luna de miel, que esto, ¿sabes? Como que creo que previo a dar este paso, estás tan inmersa en tantos compromisos que no te das permiso de sentir que estás viviendo realmente, ¿no? Y no sé si es plan con maña que tengas que hacer como todo al mismo tiempo para no pensar realmente cómo te estás sintiendo antes de dar ese paso, hasta que lo das empieza el colapso de muchas mujeres, ¿no? Y pues, o sea, eso, o sea, creo que ni siquiera pensé en tener que prepararme, no lo creí necesario, dije, es pan comido, ¿qué puede pasar? Fiebre, el cuerpo gritando, pero, pero sí, así fue, la verdad que fue como muy que mi cuerpo, a ver, aterriza, tenemos que solucionar esto antes de que firme algo, ¿sabes? Y fue así, la verdad es que ni siquiera lo pensé mucho, no lo elaboré tanto, siento que fue mi intuición diciéndome, escribe, escribe, regálate este tiempo y ya habrá gente que, no sé, busque otros métodos, otras formas, ese fue el mío y yo creo que lo que sientas en ese momento que es correcto para ti es lo que deberías de hacer por ti. Y me encanta que hagas también ese compromiso de mi vida a partir de ahora, ¿no? o sea, no es la señora casada, sino como que no me voy a definir por lo nuevo que estoy empezando a vivir, ¿no? Voy a seguir siendo yo y además de comprometerme conmigo, voy a permitir que no me cambie un estatus social o un estado civil o un anillo o, ¿no? Como que algo más ajeno a mí venga a definirme, no lo va a permitir, no es opción, es un no negociable y yo continúo siendo, y me encanta también que hablas de esta niña chiquita, ¿no? Como que siendo esta persona que haga sentir orgullosa y feliz siempre a tu Mariana chiquita, ¿no? Sí, 100%, porque una sociedad, o sea, ustedes que tienen el podcast, ¿por qué tendría que cambiar tu forma de cerro de gustos de alguna de las dos por estar aquí haciendo este proyecto? Pues no, o sea, tu parte tan linda y auténtica es lo que llamó la atención de la otra persona para crear esto y es lo mismo, ¿por qué tendrías que cambiar para seguir encajando en el proyecto? ¿No? Ya, ya se acaba y justo eso, o sea, de ahí quisiera yo brincarme a este tema que a veces nos conflictúa mucho o que no sabemos cómo hacer, que es, ok, si ya sé que ser yo, que ser auténtica es mi mejor asset y es el mayor valor que yo tengo para ofrecer a este mundo de diferentes formas, ¿no? A través de una pareja, a través de un proyecto, ¿cómo pasamos a construir un proyecto? O sea, ¿cuál es ese pasito que tú sabes que se tiene que dar o esa estrategia que utilizas para construir proyectos con pasión, proyectos de impacto, que para ti sean proyectos de impacto? Porque eso es también algo que te admiro mucho, Mariana, de verdad, que es una emprendedora, pero así, cañona, cañona, Mariana, desde hace mucho tiempo decidió no contratarse para nadie, o sea, no ser godín o nada y decidió emprender sus propios proyectos. ¿Cuáles han sido como estos aprendizajes con todos estos proyectos que has creado, marcas, empresas, ¿no? O sea, ¿cómo le has hecho para ponerle tu sello o más bien para crearlos a partir de tu esencia y cuáles han sido como esos aprendizajes en el camino? Ay, qué largo tema, pero voy a ser muy rápida, se los prometo porque... Es que sí nos va a faltar tiempo. Lo acabo de descubrir. Fíjense que, bueno, ya sabiendo la historia de cuando me dio ansiedad hace años que le hice este pacto con Dios, conforme iba creciendo y veía que, pues, no tenía que trabajar para vivir, dije, a ver, retomo a ese punto de mi vida y dije que yo voy a hacer lo que me haga feliz y mis papás me dijeron algo que te haga feliz como confirmación de ese pacto. Entonces dije, ¿por qué mi trabajo tiene que ser un espacio que sufra? Si voy a estar ocho horas al día mínimo en ese espacio creando algo, trabajando en algo, ¿por qué no tendría el poder de elegir dónde poner eso y dónde crearlo? Entonces dije, yo todo lo que haga va a ser porque me gusta y dije, voy a hacer actuación porque me gusta, voy a hacer esto porque me gusta, voy a empezar más Halloween, la marca de ropa de playa que tenía porque me gusta y me llenaba en ese momento de una forma que si lo pensaba en el futuro me emocionaba, si lo pensaba para crearlo mañana me emocionaba, entonces creo que ese es el eje por el que creo mis proyectos, es genuino y mira, si viene o no dinero en este punto y desde antes no era mi como punto focal, de una u otra forma con subidas y bajadas y muchos momentos de estrés y todo lo que quieras, eso ha ido fluyendo, pero mi propósito siempre ha sido el crear proyectos que me hagan feliz, que me hagan sentido, deja que tinte a mi propósito, yo no sé si es mi propósito o no, o ya sea mi marca de bienestar o haber hecho y actuado o lo que sea, es simplemente que en ese momento me resuena, me gusta, me desborda de emoción pensarlo, la creatividad me aflora por todas partes y por ahí es que digo, pum, ahí la voy a poner, ahí voy a poner como mi semillita de lo que estoy sintiendo, creo que lo puedo, puedo contribuir a partir de ello y toma forma física y creo que así es como creo mis proyectos, me encanta, creo que estoy segura, no, no, sí, está segura y segurísima y nos queda claro porque, o sea, ha sido, pues todo esto, ¿no? Dirmalina, Mahalo, el podcast, o sea, como que Buenos Días Universo, las cuentas, porque crea mucho contenido, o sea, Mariana ha sido capaz de poder encontrar estas fortalezas de ella y dejar que, con esas fortalezas y con esas áreas de vulnerabilidad que presenta como éxito con estos procesos de transformación, haciendo como tantas cosas, el colectivo Minimai, ¿no? O sea, es de estas amigas que yo tengo con las que sé que también tienen mil y un proyectos que las desborda y también me encanta que sea una invitación allá afuera con esta clave que nos compartes a que neta nos atrevamos como a conocernos, a echarnos ese clavado con nosotras de decir ¿qué realmente quiero, güey, no? O sea, ¿qué realmente quiero, qué realmente me mueve, me apasiona, me desborda y entonces voy a darle a todo eso para seguir como construyendo sueños y sobre todo también algo, o sea, que me venía era la paciencia, ¿no? O sea, el poder esperar a los resultados o a las expectativas que le pusiste o a la intención que le pusiste a ese proyecto porque ahorita decías tú si viene o no dinero y hay personas allá afuera que la intención es únicamente dinero y apenas yo aprendía esa lección, ¿no? Era como de ok, si tengo un dream project, si tengo esto, no va a suceder de la noche a la mañana porque este dream project te va a traer tanto aprendizaje, te va a traer tanta transformación que no va a suceder de un día para otro. Probablemente vas a ver cambios físicos como decía Mariana, pero no vas a vivir toda esta transformación interna de un día para otro porque es tu dream project, te trae proceso evolutivo, te trae cambios y entonces a lo mejor el dinero puede que no esté en ese momento. Pero cuéntaselo a un mundo que vive en la inmediatez, que vive en como el desear las cosas en el momento que sean tranquiles. Y eso es lo que viene yo siento a frustrar los dream project porque entonces tú así de que oh, chale, no estoy ganando dinero, ¿no? Entonces como que siento que también algo muy valiente que ha hecho Mariana es saber esperar los tiempos a los que sus proyectos le dan dinero, ¿no? Y saber cómo, saber cómo, quizá, no sé cómo explicarlo, pero saber cómo esperar en tu estilo de vida. O sea, porque sé que tú fuiste muy paciente con muchos proyectos para manifestar una realidad que ahora puedes saborear, ¿no? Y que te permites estar un mes en Europa y cambiar de camioneta y cosas así. Sí, yo tengo una frase que si para mí lo calamar a mí me funcionó, digo, no es verdad absoluta, pero yo en ese momento para tener paciencia me decía, a ver, a veces hay que vivir como nadie quiere vivir para después vivir como nadie puede vivir. Así que tranquila, en vez de comprarme ropa, comprarme zapatos, comprarme un cambio de celular, tener carro, lo que sea, era para el proyecto, para el sueño, porque sabía que eso eventualmente iba a dar frutos. Tardó años, no les estoy diciendo que hay, sí, la paciencia, de verdad nuestra vida dio un salto cuántico importante hace un año y medio más o menos, de los cinco que llevamos juntos, o sea, pueden hacer cuentas y pues emprendiendo por sus lados cada quien mucho más, pero todo ha sido un proceso y creo que, o sea, económicamente, o sea, hay como una manifestación ahí, pero mentalmente hay otra, porque ese proceso también fue en mi salud, yo en vez de comprarme una blusa, decía, para mi terapia, en vez de comprarme, no sé, o salir con mis amigas a comer para mis probióticos, ¿sabes? Entonces hay que poner prioridades y saber y confiar que lo que estás haciendo y las decisiones como tu libro del Drío, en ese momento está decidir abrir tu Instagram y ver, y ver y ver o irte a la cocina y empezar a prepararte algo rico de comer y en esas pequeñas acciones está el cambio constante y aplica en tu economía y eventualmente va a dar un fruto, es el efecto compuesto de ello, pero tú no vas a verlo hasta que pasen los meses o puede que no, a lo mejor tu proceso es muy corto, o sea, tú puedes cortar el ritmo y el tiempo porque no está escrito para nadie, a lo mejor así lo creé yo porque lo creía así, pero no es invierno que para ti tenga que ser igual, tu proceso puede ser mucho más inmediato, con más herramientas, con más diferentes cosas, entonces sí, yo creo que la paciencia viene de esta virtud de de verdad ver pues a lo que estás construyendo con fe, disfrutando del proceso y las decisiones que estás tomando sin sentirlas de peso desde la víctima y es de ay, es que no salí con mis amigos porque no, wow, elijo esto porque me estás haciendo feliz y gózate tu probiótico y el bien que te estás haciendo y la decisión que acabas de tomar porque te está llevando a la versión que quieres disfrutar de ti, en el hábito que sea económico, mental, etcétera. Me encanta y aparte creo que en esta historia de paciencia y de machetearle y así, había un proyecto entre ustedes, ¿no? O sea, había más bien un proyecto de Max que tú apoyabas también y que tú también decidiste como cuidar, arropar, darle su tiempo, darle su espacio y confiar. O sea, yo los recuerdo, o sea, yo recuerdo echar chisme con Mariana y Max al fondo en la computadora pero así, así, así y de repente como ver, también Max va a tener, ya me contaste que ya vi más bien que Max tiene sus poderes de manifestación importantes. Es un mago, es un mago. No, ya, si les conto de esa historia se nos acaba la hora de ir. pero ¿sabes qué? Me encanta, o sea, como este conocimiento también que ustedes tienen de, hay de muchas porque yo creo que también allá afuera es como de, no, es que no tengo de otra, es que no tengo opciones, es que de esta forma no me sale, es que esta es la única forma que yo conozco para manifestar una realidad o para generar ingresos, ¿no? O es que va a estar muy complicado. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué vehículos económicos han utilizado, se han apoyado y se han construido también? Todos los que nos hemos topado, o sea, él siempre ha tenido presente que quería dedicarse a las inversiones y en el proceso, porque es un proceso de aprendizaje, de invertir, de perder, etcétera. Él vendió páginas web, tenía una cosa que se llamaba Mercado Mexicano, que también era como un e-commerce en Instagram y en Facebook donde pagaba publicidad, no sé si te tocó, eso fue hace años, ya como cuatro años y medio, cinco, y mientras aprendías en la mañana, o sea, él aprendía en la mañana lo de la bolsa, se contaba todos los días operar, a las dos de la tarde ya está libre, toda la tarde se lo dedicaba a otras áreas para seguir produciendo y creciendo, ¿sabes? Y yo igual, yo creo que es quitarte el miedo de que existen más posibilidades que puedas generarte en tu vida y que eres capaz de poder crear abundancia de donde sea. O sea, yo tenía el pensamiento de que un jitomate, ya no recuerdo bien el dato, les voy a mentir, pero tiene alrededor o más de 30 semillas, o sea, de cada semilla nace una planta. Si haciendo naturaleza y te reproduce como arte de magia, ¿por qué tú siendo producto de ella no podrías hacerlo? Entonces es como ver, ok, esta es una semilla, ¿dónde más puedo plantar mis demás semillas? Eventualmente darán al fruto, a lo mejor un fruto más corto que otro, porque es su periodo, a lo mejor este árbol necesita crecer mucho, pero en lo que este crece y me da sombra, a lo mejor este me da el sustento de la fruta para tener la fuerza, para seguir regando el otro, y es esa mentalidad de quitarnos el miedo de pensar que estamos creados para una sola cosa. Yo también, o sea, hacía lo de Majalo, lo de la ropa de playa, y al mismo tiempo para una empresa editaba videos, así de que tenía, así en mi casa, pero editaba videos y tenía el canal de YouTube que no tenía, pues, que muchos leidores ni nada, pero los veía haciendo porque para mí era como mi parte creativa desbordándose por allá y generando alianzas y conociendo gente y me llevó como a ir creando y enlazando una tela, ¿no? Entonces yo siento que es, hay que dejar de tener miedo a creer que podemos hacer más de lo que ahora hacemos, salir de nuestra zona de confort constantemente. Y sí, hemos creado muchos vehículos que ahorita, pues, han estado creciendo, que ya están dando sombra, pero fueron sembradas hace seis años. O sea, esa semilla no fue ayer y ahí viene la paciencia. Y pues sí, hemos diversificado mucho nuestra mentalidad. siempre fue de, o sea, que no sé cómo explicarles, pero nosotros sentíamos y creíamos que era posible que podíamos económicamente tener una vida de la que no tendríamos que preocuparnos por el dinero. Donde esa no sería nuestra preocupación y así nos visualizábamos y así nos veíamos. Yo siento que nuestra relación fue fundada bajo los principios de los sueños. O sea, como que nuestros sueños empataron mucho y él ha sido el guardián de los míos y yo de los suyos, pero a la vez nos damos raíces. O sea, creo que es el equilibrio perfecto entre que yo siento que él me da alas para experimentar, crecer. Siempre estuvo conmigo en los bazares. Yo le ayudé varios meses a pagar la renta de su oficina porque él no tenía. Yo le prestaba dinero a él para su proyecto de manera personal, etcétera. Mantuve la casa meses porque confiaba en que sus alas estaban creciendo como él lo hace conmigo y al mismo tiempo se van creando raíces profundas, ¿sabes? Es como un equilibrio muy lindo. Entonces, pues a partir de ahí pues empezaron a dar los frutos de lo que hemos creado años y pues ahora él se dedica mucho al área de inversiones, ¿sabes? Que es un mágico de los números y de las ventas y hemos diversificado lo más que podemos el dinero que hemos estado teniendo con decisiones asertivas que tomamos en pareja sobre hacia dónde más queremos crecer, ¿no? Qué más queremos crear porque creemos que sí podemos de verdad, yo tengo la meta de conocer la tierra desde el espacio en algún punto de mi vida y yo sé que se va a poder y él quiere ir al Titanic y yo sé que se va a poder no sé en cuánto tiempo pero se va a poder ¿mande? ¿Él quiere ir qué? A ver el Titanic o sea, ya ves que está hundido pues ir a ver el Titanic ¡Sí! Entonces yo quiero ir a la luna y él quiere ir a ver el Titanic y yo creo que se puede ¡Ja! Y yo creo que se recrea en la locura de los sueños de otra persona porque eso te va a dar el norte que crees en los propios ¿no? Sí, me encanta el no limitarse como a esta percepción de que solamente puedes florecer en un espacio, ¿no? creo que y también me identifico mucho con esto que dices porque no sé desde que te hacen los que es en la prepa cuando te empiezan a hacer todos estos test de vocación y de a qué te vas a dedicar y cuál sería la carrera buena para ti y yo un día salía para medicina otro día salía para cosas mecánicas otro día salía para chef o sea, salía pero así siempre ¿no? y de que bueno, ya te vamos a hacer otro y a ver entre tres ¿no? y otra vez como que siempre súper variado y como que dependiendo qué tan soledad estaba el día salía como que más alta para una cosa o más apta para otra ¿no? y justo creo que fue como eso siempre se me quedó muy grabado de es que no tendría por qué ser solamente buena para una cosa ¿no? o sea, porque a fuerzas quieren volverme a poner el test y que salga solamente buena para una cosa ¿no? pero además diversificar para también relajar la tensión que a veces el mundo lo productivo lo corporativo las cuentas básicamente de repente pueden llegar a robarte tu paz ¿no? y creo que no deberíamos justo lo que hablas Mariana entiendo también y después de haber grabado este podcast increíble con Andrea Danae que lo tienes que ir a ver en donde justo nos explica esta configuración del dinero y cómo el dinero se mueve para las personas que lo saben utilizar y cómo se aleja para quienes no lo saben utilizar creo que justo ahora entiendo ahora mucho mejor entiendo que ustedes no pusieron sus ojos en el dinero o no pusieron sus ojos en vamos a hacer que esto se multiplique y vamos a sembrar árboles de dinero sino que sus objetivos estaban puestos en vivir una mejor vida en impactar ¿no? tú en crear contenido sin importar si vas a o sea si vas a ser redituable solamente como que el querer compartir con el mundo creo que ahí vienen las recompensas ¿no? yo quiero preguntarle ahorita que estás en ese hilo a ver sobre todo como en esta aspiración que sabemos que debe existir para que un sueño sea hecho realidad ¿no? o sea si tiene que moverte o sea si tiene que moverte o sea te tiene que contagiar tanto tu sueño que sea capaz de moverte de pararte la cama de ponerte los tenis de abrir la computadora de dedicarle cinco minutos en la mañana como decías de dormirte más tarde o dormirte más temprano o sea cualquier cosa que te haga está en movimiento porque ya descubrimos que está en movimiento está en equilibrio pero entonces para ti ¿cuáles cuáles son estas como métodos fórmulas yo con mi onda aquí masculina de por favor díganme donde anoto y te hago ¿no? pero también sé que tú te agarras de muchos métodos de manifestación o sea lo sigues practicando te funcionaron sigues haciendo dream boards ¿cómo anda esa parte? maravillosa porque creo o sea genuinamente siento que es algo que disfruto demasiado hacer yo creo que no hay día en el que yo no me ponga en algún momento del día mientras voy manejando o antes de dormir o lo que sea una canción la que en ese momento se me antoje y empezar a visualizar una historia diferente ¿no? y como que todos los días me pregunto esa parte me pregunto ¿cómo puedo mejorar mi narrativa? para mí ¿qué historia me conté ayer y qué historia me quiero contar hoy? y esa historia me la cuento cuando escucho una canción con mis ojos visualizando emocionándome y con esos dos o tres minutos al día que es sí o sí o sea lo puedes hacer mientras manejas antes de dormir y mientras estás en el baño donde sea tienes tres minutos para poder hacer un ejercicio así cuando estaba de viaje en el avión en el tren tenía tiempo de sobra ¿no? vas caminando por las calles y pones una canción como de soundtrack mientras sientes la energía del lugar lo que estás viviendo o también cuando hay un momento de mucha gratitud en tu vida como que romantizarlo ¿sabes? como que ir y hacerlo más grande dramatizar el momento lindo porque también dramatizamos lo feo pero nunca lo bonito o sea podemos decir es que me lo que sea que te haya pasado y hacerlo grande veinte veces a lo negativo es mucho más fácil mucho más normal está más aprendido ¿no? pero a lo bonito es pocas las veces que te permites dramatizar lo lindo que te pasa entonces voy a la gratitud también pongo una canción linda y estoy como que sintiéndolo a más no poder y de verdad en ese momento me permito ver todo bonito que las ruedecitas que la pared que el hormiguito o sea a un nivel exagerado y yo creo que ese es un método que hago todos los días porque se me da porque me encanta porque me da energía y es a partir de eso de pensar en qué narrativa diferente me puedo crear hoy que quiera experimentar no tiene que decir ya es mejor o peor no simplemente mejor para mí hoy a lo mejor ayer funcionaba más otra hoy me puede funcionar otra y eso es algo que hago todo el tiempo escribo mucho casi todo lo que de repente viene a mi mente después de estos ejercicios de visualización a veces me siento lo escribo como Dios me da a entender si esa es otra me preguntaban apenas oye cómo le hacemos para escribir no o sea tú cómo le haces como para bajar eso solo escribe lo mismo que escuchas en tu mente baja si no yo yo no tengo ningún método de que de escritura y eso no sé yo solamente lo hago y me gusta y lo gozo y ya o sea la verdad es que creo que tengo muchos métodos que ha hecho parte de mi vida que ahora lo pongo como ah es momento de visualizar simplemente estoy en el carro deja pongo esta canción y automáticamente mi mente empieza a volar como que tengo muy trabajada la imaginación si es eso es como también la práctica que has tenido contigo con todos estos hábitos llega un punto en donde ya naturalmente te fluye y te pones en este modo de voy a transformar ese pensamiento que traía o sea creo que también es como resultado de estos seis años de trabajar o más de estos seis años y más de trabajar contigo de construirte como esos esos hábitos y esos momentos y de ponerte en esos espacios y en esos momentos para hacer algo con tus pensamientos ¿no? y bajarlos porque pues sí al final como lo sabemos son energía y si no están en tu mente van a estar en tu cuerpo se van a somatizar y van a traer más cosas que también ya sabemos que nos detienen ya sé Mariana Mariana siento que tenemos un montón de cosas que hablar porque ahorita que decías de visualizar y como que algunos otros temas me gustaría como dejar la invitación abierta y la puerta abierta para que sigamos hablando de todo esto sin salirnos del tema de hoy ¿no? sin llevarnos como esta reflexión de encontrar hábitos que nos puedan transformar pero también como que tomar la decisión de ¿puedo encontrar estas herramientas de vida o puedo encontrar estas actividades diarias que además me permitan vivir de y con lo que me apasiona ¿no? sí y además de que me recuerda este compromiso que tengo conmigo antes de con mi trabajo de con mis hijos de con mi marido de con mi proyecto ¿no? o sea creo que esta invitación que nos hace Mariana con su propia vida a comprometernos con nosotras mismas nosotres antes de que con el mundo creo que a partir de ese compromiso viene la voluntad que nos compartió la fuerza que tanto le hace sentido a ella y a nosotras porque es desde ese compromiso donde vas a ser fuerte o sea no vas a construir fuerza ni fortaleza en ti siendo dura ajetreada movida para el mundo ¿no? sino todo lo contrario la vas a encontrar como dentro de ti amiga mil gracias mil gracias gracias por compartir tanto con nosotras así es que esperamos pronto repetirla sí sin duda alguna va a volver a repetirse y ahí si no es aquí es en Buenos Días Universo que es mi podcast también aquí públicamente las comprometo a hagamos la segunda parte allá ajá y ahora me toca hacer preguntas también a ustedes ay pues ya quedamos ya quedamos nada más le vamos a poner fecha y quédate pendiente que aquí te lo vamos a linkear para que vayas a ver la segunda parte que seguramente ya va a estar disponible en el link de abajo en Buenos Días Universo por lo pronto esperamos que encuentres la fuerza y que te decidas a comprometerte con comprometerte contigo misma nos vemos en el próximo episodio bye y